Que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías A ser dichoso yo contigo lo aprendí ¡Charlie! Contigo aprendí A ver la luz, ¡Charlie! A ver la luz, ¡Charlie! Ya la única que te sabes, cabrón No, güey, ya me sé Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací El día en que te conocí Ahora ya aprendiste a cantarla también ¡Bravo, Charlie! Contigo aprendí Contigo aprendí Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo de ilusiones ¡Bravo, Charlie! Que la semana tiene más de siete días A hacer mayores a ser mayores A hacer mayores mis contadas alegrías Y hacer dichoso yo contigo lo aprendí Contigo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna ¡Bravo, Charlie! ¡Bravo, Charlie! ¡Bravo, Charlie! Contigo aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí Y contigo aprendí Que yo nací El día en que te conocí ¡Bravo, Charlie!